¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! Buenos días a todas, buenos días a todos los asistentes. Gracias por acudir a la celebración de este Pleno Institucional, de esta sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, convocada para el día de hoy, 20 de mayo. Anticipamos un día la celebración del 316 aniversario de la Fundación de la Ciudad de San Roque. Quiero saludar a las autoridades que nos acompañan en el día de hoy, espero que no se me quede nadie atrás, al alcalde de Castellar, Adrián Vaca, a los representantes del Ayuntamiento de la Línea, a Irene Fernández y Bernardo Piña, a la subdelegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en el campo de Jiraptar, a Eva Pajares, al presidente de la Masturía de Municipios del Campo de Jiraptar, Juan Lozano, a la diputada nacional, Gemma Araujo, al coordinador de la Administración General del Estado, a Paco Gil, al teniente coronel, don Salvador Fernández Fernández, jefe de la Unidad de Reparaciones del Grupo JOC, como yo le digo, aquí en Campamento, al comandante de Luis Millán Burgo, también al cabo mayor, a Eugenio Hernández Gómez, de la Unidad de Reparaciones, a Carlos Hernández, inspector jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Línea, en este caso al comisario don Ramón Fernández, de la Comisaría de la Policía Nacional de Algeciras, al teniente comandante del puesto de la Guardia Civil de San Roque, a Sergio Alés, al inspector de la Policía Nacional de San Roque, a Rubén Pérez y al comandante naval de la Comandante Naval de Algeciras. Sean todos bienvenidos a San Roque y a todas las sanroqueñas y sanroqueños bienvenidos a esta sesión, como digo, extraordinaria del Pleno Institucional. Tiene un único punto en el orden del día, conmemoración del 316 aniversario de la Fundación de San Roque, proclamación de distinciones y nombramientos honoríficos y entrega de los galardones. Toma la palabra la secretaria general del Ayuntamiento, doña Ana Núñez del Corsillo. Con la venia. Paso a dar lectura del acuerdo plenario adoptado en relación a la propuesta de nombramiento de honores y distinciones con motivo del aniversario de la ciudad. En sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el pasado día 28 de abril de 2022, los señores concejales miembros presentes en esa sesión adoptaron por unanimidad el siguiente acuerdo. Visto el acuerdo adoptado en la sesión ordinaria, celebrada el día 29 de marzo de 2022 por la Comisión de Honores y Distinciones para la designación de honores y distinciones con motivo de la celebración del aniversario de la ciudad, se acordó aprobar los nombramientos de honores y distinciones de las siguientes personas y entidades. Medalla de oro de la ciudad, Venerable Hermandad de Penitencia de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. Hijo predilecto, Don Eduardo López Gil y Don Bernardo Piña Cruces a título póstumo. Miembro honorario de la Corporación, Don José Ramón Ramírez Torti y Don José Enrique García Sainz de Medrano. Mención de honor a la Asociación de Vecinos Fuente María España, a Doña María del Carmen Castillo Saborido, a Doña María Ángeles Chosa Gómez, a Don José Ruiz Campoy, a Doña Francisca Flores Enríquez, a Don Juan Costilla Sánchez y a Don Francisco Javier García Lobo a título póstumo. Mención de honor Asociación de Vecinos Fuente María España Corría el año 1982 cuando se produce la primera entrega por parte del entonces Ministerio de la Vivienda de una de las promociones más emblemáticas del municipio de San Roque y de todo el campo de Gibraltar. Se trataba de las 501 viviendas de lo que se dio en llamar Barriada de los Bolivillos. Dicha promoción intentaba dar respuesta a las necesidades habitacionales de personas de los distintos núcleos de población de San Roque y de otros municipios colindantes como el de la línea. Desde el primer momento los nuevos vecinos y vecinas sienten la necesidad de organizarse para afrontar todas las incertidumbres que una adjudicación en pleno proceso de transferencia de competencias en materia de vivienda podría conllevar. Y así surge ese mismo año de 1982 la Asociación de Vecinos Fuente María España aunque el proceso estatutario se demorara algo más de acuerdo con los plazos legales. Y así se constituye su primera junta directiva ocupando la presidencia de la misma don Bartolomé Moya Marín que ya había presidido la gestora. Durante esa primera época también tuvo especial protagonismo porque también fue presidente don José Lorente Triviño más conocido entre sus vecinos como Pepe Elcai. Dos son los grandes retos a los que se tiene que enfrentar la recién nacida asociación. Por un lado el propio proceso de adquisición de las viviendas que se ve dificultado por el procedimiento de transferencia de competencias en materia de vivienda del Ministerio de la Vivienda a la Junta de Andalucía lo que acababa generando unas largas negociaciones que no culminan hasta el año 2009. Fecha en la que por fin los vecinos y vecinas pudieron adquirir sus viviendas tomando como referencia el precio de salida. Y la otra gran cuestión era la que tenía que ver con los desperfectos o defectos de obra que una promoción de esa envergadura acarreaba y sobre todo a quién correspondía sus sanarlos. Pero la Asociación Fuente María España o la Asociación de Vecinos de los Olivillos como cada vez se la conoce más no se conforma con hacer frente a esos dos arduos problemas sino que además se lanza a poner en marcha una serie de actividades que van más allá de lo reivindicativo abarcando desde lo cultural a lo deportivo pasando por los temas sociales de ocio y hasta de apoyo educativo actividades que de una o de otra manera van poniendo a la barriada y a la asociación en un lugar relevante dentro del municipio y de la comarca. Conocidas han sido las famosas Mañanas Flamencas o las semanas culturales promovidas por la asociación también los talleres de baile de corte y confección o de diversas temáticas en épocas donde la Universidad Popular no cubría aún las demandas en este sentido. También habría que mencionar las iniciativas de lucha contra la droga sobre todo en unos años en los que ese tema suponía una lacra en muchas barriadas de nuestro entorno o como no las clases de apoyo y refuerzo a escolares atendiendo también a las problemáticas socioeducativas de muchas familias. Y todo ello gracias al esfuerzo desinteresado de una serie de personas dispuestas siempre a dar respuesta a las necesidades de su gente y a poner a su barriada en el mejor lugar al que sus fuerzas pudieran llevarla. Porque la barriada de los olivillos siempre ha sido una barriada obrera compuesta de hombres y mujeres de clase trabajadora sabedoras de que su fuerza estaba basada en la unidad y que solo así desde la unión podrían hacer frente a sus problemas y alcanzar sus objetivos. Ese mismo tipo de personas es la que ha conformado siempre la asociación de vecinos Fuente María España y sus sucesivas juntas directivas. Una asociación combativa que siempre ha presumido de contar con el apoyo de sus vecinos y de la integración en la misma tanto de hombres como de mujeres sin olvidar nunca a la gente más joven en la barriada. Y así durante 40 años. En la actualidad la asociación cuenta con 360 familias asociadas aunque su lema sigue siendo atender a las necesidades de los vecinos y vecinas estén estos asociados o no. Y su actual junta directiva encabezada por su presidente don Miguel Ángel Andana Moreno quien quiere seguir siendo fiel a los principios que siempre han guiado la actuación de la asociación durante todos estos años. Con la distinción otorgada a la asociación de vecinos Fuente María España queremos también rendir homenaje al asociacionismo vecinal de nuestro municipio pero también más allá de sus fronteras un movimiento que tan importante ha sido en la normalización democrática de nuestros pueblos y ciudades y que tanta fuerza alcanzó en momentos claves de nuestra historia como fueron los años de la transición un movimiento que sigue vivo y actuante en nuestra sociedad merecedor por supuesto de este reconocimiento. recoger galardón el presidente de la asociación don Miguel Ángel Andana Moreno y lo entregan el señor alcalde don Juan Carlos Ruiz Boy acompañado del concejal don Julio Labrador Amo. Gracias. María del Carmen Castillo Saborido nació en San Roque hija de Francisca sanroqueña de la Sierra del Arca y Antonio apodado al cueva por ser natural de Cuevas del Becerro Málaga única mujer de cuatro hermanos y siempre responsable trabajó como ayudante en la enseñanza en lo que se llamaba amiga con doña Pepita una de las maestras del pueblo y posteriormente dando clases en el patio comunitario de su casa un patio de vecinos donde vivió frente al hospital actual asilo y cerca de cuatro vientos donde todo aquel que quería aprender debía acudir con su sillita casada en 1967 con el también comerciante de bellas artes Pepe Sánchez abre en 1969 la papelería Goya en un antiguo local de la calle General Lazzi o calle Málaga eligió este lugar con la intención de disponer de una de las pocas líneas de teléfono de San Roque ya que su marido trabajaba fuera del municipio y era la única forma de poder estar en contacto con él Goya fue el artista elegido que dio nombre a su papelería por ser un pintor conocido un hombre corto y fácil de recordar al inicio de los 80 del siglo pasado traslada la papelería a un local contiguo donde permaneció hasta su cierre en el 2020 más de medio siglo dedicada al comercio de San Roque fueron tiempos de tardes de paseo de los soldados del pavía 19 para comprar postales tiempos donde en el primer local se colgaban las revistas y prensas con una pinza de madera en la fachada tiempos en los que se iban contando los folios de uno en uno hasta hacer paquetes de 100 años haciendo cientos de bolsas de cotillón hasta altas horas de la madrugada para las fiestas de fin de año del camping San Roque de la residencia de los oficiales o de la agrupación artística fines de semana de decorar a mano crismas de navidad con brillantina que era la novedad anécdotas de niños que venían sin dinero a comprar material porque allí no se pagaba tardes y noches de largas colas y bullas en septiembre con el inicio del curso escolar idas anuales a ferias de muestra de Madrid Valencia y Milán donde buscar novedades para su fiel clientela tiempos de fascículos semanales para llevar a encuadernar primero a la línea y más tarde a la imprenta de José Mari en la calle San Felipe tiempos de vecinos algunos ya desaparecidos como Bar España la tienda de Leoncio Humberto el del Koala Conchi la de la óptica Concepciones Anita Ferretería Vázquez de las Chicas Joaquín a la Pelá Farmacia Maeso Concepciones Flores que luego pasó a ser Deporte Sergio y otros muchos que quedan en la memoria de nuestra calle General Lazzi Compras apuntadas a débito donde la gente pagaba poquito a poco como podía o citas mensuales de cientos de paquetes rumbo a Cepsa Interquisa o al propio ayuntamiento preparados y repartidos por su marido La puerta de su papelería era también punto de encuentro obligado de familiares y amigos para ver Cabalgata y las procesiones del pueblo Pero poco a poco llegaron las tecnologías la fotocopiadora la plastificadora la encuadernadora el FAQ modernidades adaptadas a su clientela Con el paso del tiempo las obligaciones y tareas fueron a más En todos estos años Mari Carmen no estuvo sola Pasaron por allí familiares como su cuñado Alberto y sanroqueñas como Mari la del Estanco Amparo Rán Mari Carmen la del Peseta su sobrina Silvia su sobrina Isa Chari Serrano hasta llegar a Mari Furnet con la que tras años codo a codo ambas alcanzaron la jubilación Visitas diarias tan queridas como su tío Antonio Barroso que raro era el día que no pasaba por allí Hizo falta también que alguien echar una mano en las cuentas para ello estuvo Bernardo después su primo Pepe Barroso le sustituyó su hijo Rubén y por último Jesús Mientras todo esto pasaba en la calle Málaga su casa y sus hijas nunca estuvieron desatendidas para eso siempre estuvo allí su madre gracias a ella todo esto también fue posible su marido también es parte principal y fundamental de esta historia que aunque en la sombra siempre ha estado presente una historia que ha crecido y en la que ha creído en la educación cultura y el arte de nuestro pueblo recogen el galardón la propia galardonada y entregan el alcalde don Juan Carlos Ruiz voy acompañado acompañado de la edil doña María del Mar Collado Segovia aplausos 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 María Ángeles Chozas Gómez, escritora sanroqueña, nacida en la barriada de Puente Mayorga. Entre sus obras se encuentra Las doncellas de las espías, una biografía novelada de la espía británica Rosalinda Fox, donde entremezcla realidad y ficción. Con esta obra alcanzó la final del Premio Atlantis, que se convoca en la ciudad madrileña de Aranjuez. Sobre estas figuras viene realizando desde hace varios años paseos liderarios, en la barriada de Guadalcanque, donde vivió Rosalinda. La autora cuenta con otros libros publicados, El Callejón de la Bruja, Catorce Cucharadas de Sueño, Los Días Añadidos, House of the Moon, Evitado en Estados Unidos. Y asimismo, como guionista, ha realizado varios espectáculos de la bailarina Chávez Fresati, entre ellos Andalucía, Más de un Sueño, que es una de sus últimas representaciones que llevó a cabo en el Teatro Español de Tetuán. La escritora ha obtenido siempre premios literarios en diferentes lugares de España, como Requena, Valencia, Villamanrique de la Condesa, Sevilla o Huesca, siendo el último el Luis de Valls de Aragón. También cuenta con un buen número de colaboraciones en revistas literarias, varios guiones teatrales, y además ha participado en ferias del libro del campo de Gibraltar, San Fernando y Madrid. Aparte de su labor como narradora, Choctas pertenece a la Asociación Cultural Amigos de la Biblioteca de San Roque, desde donde se vienen realizando una serie de actividades a través de conferencias y proyecciones cinematográficas. Recoge el galardón, la propia homenajeada, y entregando a Juan Carlos Ruiz Boi, alcalde de la ciudad, acompañada de la concejala, doña Mónica Córdoba Sánchez. Gracias. Aplausos. 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 años como equipo. Respetado y querido no solo por sus paisanos y vecinos del Valle de Guadiaro, sino también por todos los clubes que han visitado las instalaciones del estadio, La Unión, o allá por donde José ha visitado campos por toda la comarca y provincia. Además cuenta con la admiración de usuarios de instalaciones deportivas de todo el municipio, ya que ha hablado durante muchos años por el mantenimiento de campos de fútbol, así como otras instalaciones. En los últimos años su dedicación profesional la lleva a cabo como conserje del Colegio Gloria Fuertes, donde recibe el cariño de toda la comunidad educativa. José Luis Campoy es un referente en el Valle de Guadiaro, una persona bondadosa, buena y trabajadora, que en todos estos años se ha ganado el reconocimiento de todos en forma de cariño, sin faltar en ningún momento el del Club Deportivo Guadiaro, que lo ha reconocido en varias ocasiones públicamente. Recoge el galardón, el propio galardonado, y entrega don Juan Carlos Ruiz Boy, alcalde de la Ciudad de la Ciudad, acompañado del concejal don Óscar Gledez Mamateo. Gracias. 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 Aquilda La Prisca Flores Enrique, natural de la población malagueña de Coim, pero afiancada en San Roque por amor en nuestro San Roque Natal. Hizo su vida en la calle Cotilla, denominación otorgada en honor de su esposo Alberto Cotilla, un vecino muy activo en la vida social de Taraguilla, y una calle, por otra parte, de olor a pan solidario, que su esposo dejó de amasar en el año 1998. Tras el fallecimiento de Alberto, Paca, como es conocida, toma las viendas de la panadería, que supo cuidar y limar con esmero, con la ayuda de algunos vecinos que se ofrecían durante la madrugada para amasar y poder abastecer a la población. Una dura lucha por sus tres hijos, que ya tenían su propia vida, Antonia María Casada, trabajando y con un hijo, María José, estudiando fuera, y Alberto, realizando el servicio militar. Pero Paca seguía adelante con valentía. Tras cerrar la panadería, abrió una tienda de ultramarinos, donde la esencia era la misma, una actividad que rápidamente contó con el respaldo de los vecinos. Vecinas como Paca, que siempre han destacado por su sentido solidario con los demás, forman parte de la vida de nuestros pueblos. Ellas han sabido ganarse un lugar en la historia cotidiana y también en los corazones. Cuando hoy se hace justo reconocimiento al papel de la mujer en la sociedad actual, no puede olvidarse aquellas mujeres que en momentos difíciles y de poca comprensión hacia la necesaria igualdad, supieron luchar y estar a la altura de la hora que les tocó vivir. Por fortuna, tiene el municipio de San Roque ejemplos significativos de mujeres luchadoras y, sin duda, Francisca Flores Enrique es una de ellas. La persona que hoy recibe el homenaje institucional no es solo un referente para su familia, también lo es para la ciudadanía de su entorno, que la ha sabido apreciar en todo momento. Recojan el galardón, la propia galardonada, y entregan don Juan Carlos Rulfo y alcalde de la ciudad, acompañado de él, don Juan José Serván García. Gracias. 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 Juan Costilla Sánchez. Nacido en Benaluc, Casas Viejas, pero se siente hijo de Guadiaro desde su llegada a esta población. Llegó a Guadiaro el 10 de febrero de 1962 en una moto de 49 cilindradas para dar servicio de electricidad al cortijo Pañagua en Soto Grande. Aquí le esperaban unos compañeros de Arrengoa montajes eléctricos que estaban dando servicio eléctrico a la zona de Guadiaro, San Enrique y Torre Guadiaro. El día de su llegada, buscando alojamiento, los compañeros lo acogieron en una habitación con cuatro colchonetas en el suelo de la vivienda de Frasquita La Verrenda, que es como se llamaba su propietaria. Esa misma noche visitó a la familia de Teodoro Chapaza, guardia civil del pueblo y compadre de un tío suyo de Benaluc. A partir de aquí, empezó a tener contacto con esa familia y con Guadiaro. Y desde ese momento, Guadiaro le acogió como un hijo suyo, teniendo contactos con numerosos vecinos desde la familia Caracoles, en su humilde choza, a otras familias identificándose rápidamente con todos ellos. Recuerdo especial guarda para grupos de amigos como José Luis Esquinosa, Chiria, Alonso Perea, Antonio Pérez, Antonio Gallardo, José Castillo y Juan Bermúdez Andrades, que fue alcalde pedaño de Guadiaro. Con este grupo comenzó a organizar la feria de Guadiaro hace ya 52 años. Construyeron la caseta de baile. Recuerda que eran las 6 de la mañana y aún estaban echando hormigón para su construcción. Eran otros tiempos. Y el Ayuntamiento de San Roque cedió a la feria 100 bombillas. Más tarde, comenzaron con la Semana Santa, junto al sacerdote Salvador Atacho y Antonio Gallardo. Consiguieron traer desde Sanlúcar de Barrameda unas imágenes religiosas que se hallaban fuera de culto, tras las gestiones con el obispo Antonio Ñoveros y con el cardenal en Sevilla. Guadiaro tuvo así sus imágenes y su hermandad de la Virgen de los Dolores y del Santo Entierro. También intervino en la fundación del Club de Gol la Cañada, siendo socio fundador con el número 4. En el año 1972 dejó a Bengoa, después de 10 años trabajando en la zona de Soto Grande, y empezó a trabajar por cuenta propia. Y así puso en marcha la empresa Montajes Eléctricos Costilla, que hoy continúan sus hijos. De aquellos años de dura entrega a Guadiaro, recuerda el camino de los canos, camino de cañas y barro, que cuando llegaba el invierno era imposible transitarlo. A base de llamadas telefónicas y visitas al gobernador militar del campo de Gibraltar, el general Luis Martín, requerido por el alcalde Juan Bermúdez, se logró que el gobernador realizase una visita. Luis Martín fue recibido en el bar La Florida por Costilla, José Luis Pinosa, Alonso Perea y otros vecinos. Al ver el estado del camino, el gobernador señaló que aquello era inhumano y que consideraba su arreglo de carácter de urgencia. «Dentro de poco tiempo tendréis no una calle, sino una avenida», manifestó el gobernador. Por ello, llevó el nombre del militar durante muchos años para luego ser denominada Avenida Cirofil. Asimismo, a la llegada de la democracia, ocupó el cargo de concejal en el Ayuntamiento de San Roque por la Unión de Centro Democrático. Juan Costilla Sánchez tiene guardiado la historia de su vida, desde el primer día de su llegada. Se siente agradecido por la acogida que tuvo y es aquí donde, como él mismo señala, espera su descanso final, que todos deseamos que tarde en llegar largo tiempo. Recoge el galardón, el propio galardonado, y entregan don Juan Carlos Ruiz Poy, alcalde de la ciudad, acompañado del concejal don Jesús Mayoral Mayoral. Aplausos. 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 Francisco Javier García Lobo, a título póstumo. Contaba este sanroqueño con el enorme mérito de la superación ante las dificultades que la vida muchas veces pone a las personas. Los desafíos que para muchos supone avanzar y encontrar siempre un nuevo horizonte. Francisco Javier García Lobo, Javi, sabía que la vida no siempre es un camino de rosas, que hay que moldear el camino, pero que ello siempre vale la pena. Esa voluntad, ese convencimiento y esa fe en el ser humano fue una guía en un tránsito que desgraciadamente ha durado muy poco tiempo. Quedaban muchas cosas por hacer, a mucha gente que ayudar, pero inexplicablemente contemplamos cómo la vida se rompe cuando más ilusión se tiene. El camino, sin embargo, valió la pena y así se le recordará entre tantos, como lo conocieron, entre tantos a los que ayudó y con los que compartió la alegría. Ahí quedará esa trayectoria. Junto a otros sanroqueños se hizo cargo de la Asociación Benéfica El Arca, siendo secretario de la misma desde 1994 hasta su reciente fallecimiento. Francisco Javier García Lobo se destacó por su dedicación a la rehabilitación y prevención de adicciones a través de la citada asociación. Gracias a su entrega fueron muchos los jóvenes que lograron vencer adicciones y rehabilitarse de manera plena. Colaboró con distintos centros de rehabilitación, como Alatín, La Línea, Jesús Nueva Vida, Málaga, Jesús Vive, Jerez de la Frontera, El Arca de Noé, Badajoz y Asociación Betel. Ayudó a muchas familias desfavorecidas de la ciudad, las que hoy lamentan su temprana marcha. En 2009 inició su estudio para apostar al ejercicio de pastor de la Iglesia Evangélica de Filadelfia, siendo consagrado en 2014. Como pastor desarrolló su labor en la ciudad de Bonda, San Roque Ciudad y finalmente en Guadiado. En esta labor dedicó sus esfuerzos a las personas más necesitadas y con problemas de drogadicción. Francisco Javier García realizó una gran labor social que quedará de manera imborrable en todos a los que ayudó y en todos los que le conocieron. Y sin duda el camino transitado hoy conoce de sus frutos y de la acción de este hombre de bien. Recoge el galardón, su viuda, doña Sara Santiago Santiago. Entregan don Juan Carlos Ruiz Goy, alcalde de la ciudad, acompañado del edil, don David Ramos Montero. Gracias. 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 Juan Carlos Ruzboi, Alcalde de la Ciudad y el Consejal Don David Bargatía. Gracias. 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 José Enrique. García Sainz de Medrano. Primogénito de diez hermanos. Nació en Zaragoza, en casa de sus abuelos maternos, ya que su padre militar estaba destinado a Echahuén, Marruecos, ciudad que en esos tiempos no reunía las condiciones médicos-sanitarias para dar a luz una primeriza. De hecho, Margarita, su madre, falleció en el parto de su tercer embarazo. Por tal motivo, su padre, cuando endeudó, no tuvo otra opción que traer a sus hijos a vivir con su madre, Basilia, en San Roque. Y desde entonces, recibe aquí José Enrique. Su primer estudio lo realizó en un internado militar en Ronda, pero volvió a San Roque en toda ocasión. Se licenció en física nuclear por la Universidad de Sevilla. Desde que finalizó sus estudios y hasta su jubilación, ha trabajado como docente y ha sido director del Instituto José Cadarzo de San Roque. Su trabajo como profesor es reconocido por muchos alumnos del municipio. Ha tenido, por otro lado, participación en la vida política. Nada más iniciarse el periodo democrático, formó parte de la candidatura del Partido Comunista de España a las elecciones municipales, consiguiendo el acta de concejal. Convertida esta formación en Izquierda Unida, ha sido concejal en continuados mandatos municipales, ocupando también responsabilidades de gobierno. Está laborito que acumulase una gran experiencia en la gestión pública. José Enrique siempre ha sido un hombre fiel a sus ideales, independientemente del lugar que en cada momento le ha deparado la vida. Buenos días, tomo la palabra de nuevo. En este caso es para mostrar mi reconocimiento a la trayectoria personal de José Enrique García, amigo personal, profesor de matemáticas durante dos años en mi José Cadarzo, en mi instituto, y con el que me une una enorme relación. Pasa por momentos apretados, por momentos difíciles, igual que también lo pasa su esposa, su mujer, también mi amiga, mi secretaria personal durante casi 20 años que llevo la vida política, Rosa Lorenz. A ellos dos, que están muy cerca, muy cerca, a unos metros, mi consideración y mi aplauso. Recoge el galardón su hija, doña Beatriz García, y entregan don Juan Carlos Ruiz Boy, alcalde de la ciudad, acompañado del edil, don Ángel Gavino Friado. Aplausos. Aplausos. Gracias. Hijos predilectos. Eduardo López Gil. Nació en San Roque, está casado y tiene tres hijos, nietos y bisnietas. Estudió el bachillerato en el Instituto Laboral de la Línea de la Concepción como becario. Y magisterio en la Escuela Normal de Málaga. Durante este tiempo fue secretario del Instituto Libre Adoptado y posteriormente profesor de la Escuela Sindical de Hostelería. Aprobó oposiciones en Cádiz y fue destinado al entonces Colegio Nacional Mixto Regido Varela. En 1979 se agilió al PSOE y se presentó a las primeras elecciones municipales, ganando con mayoría minoritaria, 9 de 21. El pacto con el entonces Partido Comunista de Andalucía, al que se sumaría el Partido Socialista Andaluz, le dio la alcaldía. Durante el primer mandato se construyeron los colegios de campamento, San Enrique, Guadiaro y Cartella en San Roque. Consiguió la formación profesional y empezaron los cursos de verano. Se realizaron numerosas obras de infraestructura, el saneamiento integral de San Roque Casco y el recinto ferial. Se obtuvieron los terrenos para iniciar el campo municipal de golf La Cañada, el primero de España, y se inició la Semana Internacional del Cortometraje. También se creó la Oficina Técnica Municipal y el Departamento Psicopedagógico como apoyo a los colegios. Formó parte de la Asamblea de Cargos Públicos que constituyó el Ente Preautonómico Andaluz, con Plácidos Fernández Viaga, como presidente. En representación de la provincia de Cádiz, perteneció al Instituto de Estudios de Administración Local de Andalucía Occidental y Gadajoz. Fue miembro de la Asamblea de Alcaldes y Presidentes de Diputaciones que constituyó en Barcelona la Federación Española de Municipios, en la actualidad la FEM. Formó parte de la delegación de Cádiz al 29 Congreso Federal del PSOE, donde defendió una ponencia sobre Gibraltar, que fue aprobada por unanimidad y publicada como separata a las resoluciones del Congreso. De esta ponencia saldrían los cinco puntos que propuso el presidente del Gobierno, Felipe González, al Congreso de los Diputados para la apertura de la verja de Gibraltar. Hasta 1987 fue miembro de la delegación española que negoció en Ginebra la apertura de la verja de Gibraltar, con los ministros Fernando Morán y, posteriormente, con Fernández Ordoñez. Estuvo adscrito el Grupo de Trabajo de Aviación Civil para la Utilización Conjunta del Aeropuerto de Gibraltar. Este grupo preparaba las agendas de ambos ministros para próximos encuentros. Asimismo, fue nombrado de la Asamblea de Constitución de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y ponente del Seminario Permanente de la Universidad de Sevilla para alumnos de Tercero de Derecho Internacional sobre el tema Gibraltar. En las siguientes elecciones, locales fue reelegido, pero esta vez con mayoría absoluta. En ese periodo llegaron las inversiones del San Roque Club, el Puerto Deportivo de Soto Grande, Iberia Aga y el Polígono Industrial San Roque en Taraguilla, entre otras. Empezó a celebrarse el Sertamen de Relatos Cortos, Letras del Sur, y llegó a la población el segundo juzgado y la delegación de Hacienda. De otro lado, se revisó el Plan General de la Nación Urbana, reconduciendo el Centro de Interés Turístico de Soto Grande a la Ley del Suelo. Formó parte de la candidatura del PSOE de Cádiz en las primeras elecciones al Parlamento Andaluz. Fundó, junto al Ayuntamiento de los Barrios, la Mancomunidad para la Defensa del Medio Ambiente, con sede en Palmones, con una red de medidores en continuo, siendo su primer presidente. Cuando la Junta tuvo competencia, se hizo cargo de esta Mancomunidad, la primera de España. Escribió la novela histórica sobre la fundación de San Roque, aventuras y desventuras de Roque Simoneta, el fandango de Punt de Tacón de San Roque y las recetas de cocina de Tita Francisca, su tía, con recetas del San Roque de los años 20 y de Gibraltar. Ha escrito numerosos artículos de opinión sobre Gibraltar en periódicos como Diario 16, El País, Diario Cádiz, Diario Aria y Europa Sur. Y en 1987 decidió volver a su profesión de docente, terminando su etapa en el Instituto Castilla del Vino. Recoge el galardón, el propio galardonado, y entrega a don Juan Carlos Ruiz Boy, alcalde de la Ciudad, acompañado de la concejala, doña Ana Ruiz Domínguez. ¡Gracias! 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 Señor Alcalde, Corporación Municipal, señora Secretaría General, que también organiza estos datos, autoridades militares civiles que nos acompañan y queridas amigas y amigas de San Roque, tengo que agradecer a esta corporación municipal a todos, de 1 al 21 el que me hayan hecho este reconocimiento que yo ya me esperaba por mi edad, ya tengo 82 años y ya creí que había pasado de moda pero me voy a poner en la actualidad otra vez y siempre voy a agradecer a esta corporación este detalle que tenés conmigo y mi familia me lo agradece estaba yo sentado ahí y estaba pensando que el malo honor que yo tenía era al sido alcalde de San Roque pero claro, alcalde lo fui votando por una parte del electoral, no todo el electoral sin embargo este reconocimiento me lo da todo el electoral pues esta corporación que tengo en mi espalda representan a todos los santoqueños y por lo tanto es al 100% entonces yo no sabría ya decir si el primero no ser alcalde es más honor que este que me lo da el 100% de los santoqueños que ellos representan y dicho esto el siguiente minuto lo voy a dedicar como mañana es el 366 aniversario de la ciudad pues hay una noticia que voy a dar que puede ser en exclusiva vosotros sabéis que hubo un pastón que se llamó Simón Susarte que si lo hubieran hecho caso en un sitio de Giroertal el primer sitio posiblemente Giroertal se veía de cuenta hoy día Simón Susarte se presentó en el campamento de las tropas era cabrero conocía muy bien todos los delincuentes de la arena de Giroertal y dijo que él era capaz de llegar arriba introducir fue una tropa importante del sitio eliminar las dos centinelas hacer señas y entonces ellos atacaban desde arriba y las tropas de escolarismo de abajo cogiendo a la iglesia en dos fuegos Simón Susarte hizo su cometido llegó arriba con el coronel Sigroertal con 500 soldados pero estos llevaban tres cartuchos de bala cada uno nada más bueno eliminaron a los centinelas hicieron la señal pero las tropas que estaban abajo no atacaron el general francés que era un sitio franco español el general en mando el comandante dijo que no iba la la consecución de Giroertal no se podía le dar a un cabrero sino a él que él lo iba a conquistar el caso es que como no atacaron cuando llegaron el relevo de la guardia y vieron que no había guardia vieron la alarma y subieron para arriba a buscar a los que habían entrado y cuando los que estaban ahí dispararon los tercer cartucho ya no tenían más fueron cazados virmente como corajos los fueron matando y el que no se despeñaba por allí y fue un desastre entonces de Simón Susarte no se sabía unos historiadores decían que había muerto otros decían que no se había escapado y esta es la noticia que yo quiero dar Simón Susarte no murió en el cintel Simón Susarte se fue a Algeciras murió en Algeciras con 39 años y está enterrado en la plaza de San Bernardo que está por detrás de la iglesia de La Palma así no está medio construido ya pero ahí está entrado y el dato que afirma lo que estoy diciendo lo tenéis en el libro segundo de la iglesia de La Palma al folio 7 8 donde consta que Simón Rodríguez Susarte porque su primer abrigido era Rodríguez Simón Rodríguez fue entrado de cálida murió como indigente y está enterrado en esa plaza de San Bernardo a mí se me cayó una lágrima cuando vi que lo habían enterrado como indigente este es un mártir de la patria que no fue reconocido como tantas veces pasaron por tanto yo me voy a atrever voy a hacer una voy a atrever a cabo a cabo y es pedir un minuto de silencio por Simón Susarte por nuestro cabrero si me acompañáis en el minuto os lo habrá de tener un minuto de silencio de silencio Gracias. Ya les decía que no se incorporaba en el protocolo de gasto, pero era previsible mentalmente que Eduardo nos dirigiese unas palabras. Retomamos el protocolo y seguimos con las menciones, en este caso. Bernardo Piña Cruces, a título póstumo. Nació en San Roque el 11 de septiembre de 1916, siendo un joven con inquietudes políticas y de la mano de su novia, la también sanroqueña María Ángeles Ortega Mena. Ingresó en el Partido Comunista de España. El golpe de Estado hace que tenga que marcharse a Málaga, ciudad en la que muere su novia. Al terminar la guerra y ver cómo se consolida la dictadura franquista, se exilió a Casablanca, donde se casó con Carmen Rodríguez García, con la que tendría su única hija, Lucía. Estando viviendo en Casablanca, decidió trasladarse a Tángel, ciudad en la que vivían algunos de sus tíos maternos. Cuando nació Lucía, Carmen se trasladó a Tángel con su hija para reencontrarse con Bernardo. La actividad política de Bernardo Piña no cesó y se dedicó a repartir octavillas de su partido en la ciudad de Tángel, siendo arrestado e ingresado en la prisión militar de Monteacho. Según consta, allí fue torturado hasta morir, el 23 de enero de 1943. Su mujer vio el cadáver y dijo que no tenía orificios de bala, pero muchos hematomas, como consecuencia de las duras torturas a las que fue sometido. Carmen y su hija Lucía vivirían dos años en San Roque, en la casa familiar de Bernardo, hasta que ambas se fueron a Marruecos, donde se encontraba la familia de Carmen. En honor a la memoria de Bernardo, Carmen se exigió a Francia, dejando su hija Lucía con sus padres, y se reincorporó al Partido Comunista. Tendría dos hijas, Carmen y Margarita, con Francisco Antón, regresando a España al restaurante, al restaurarse, perdón, la democracia. Siendo viuda de Francisco Antón, que murió también en el exilio, fue un luchador por la democracia en España. Como otros españoles, Bernardo fue un joven sanroqueño que dio su vida por la democracia y por la libertad. Y para el ayuntamiento de San Roque, que ha apostado por el rescate de la memoria democrática, no puede pasar por alto que uno de sus hijos que más lucharon por la democracia quede en el olvido. Bernardo Piña Cruces encarna los principios de verdad, de justicia y reparación, que obligan a las administraciones públicas a actuar en este sentido. En este caso, tratándose además de un hijo de nuestro pueblo y ejemplo de sacrificio en los momentos más duros del fascismo, San Roque agranda su compromiso y se enorgullece de un paisano y luchador hasta ahora olvidado. Una víctima de la violencia ejercida desde los poderes totalitarios que jamás respetaron las ideas de los otros y tampoco el derecho a la vida. Por ello, el ayuntamiento en pleno, en un acto de justicia, de amor a la paz y a la libertad y de recuerdo permanente a su memoria, declaró a Bernardo Piña Cruces, hijo predilecto de la ciudad de San Roque. Recoge el galardón su hija, doña Lucía Piña Rodríguez, y lo entrega don Juan Carlos Ruiz Bois, alcalde de la ciudad, acompañado del concejal don Manuel Piña Bautista. Aplausos. Aplausos. Buenos días. Buenos días, mis mejores deseos a todos los que estáis participando en este acto en un día tan especial para mí y mi familia. Es un día de agradecimiento al señor alcalde, a toda la corporación del Ayuntamiento de San Roque, por haber nombrado por ofrendida a mi padre, Fernando Piña Cruces, hijo directo de San Roque. Luchó y perdió su vida, como muchos españoles, para que hoy podamos expresarnos con libertad. Las ideas, sean las que sean, deben ser un puente y no un obstáculo que separe a los seres humanos. Gracias a todos los que creyeron, propusieron e hicieron posible este nombramiento. Gracias a toda mi familia, a la propia, a la que construí con mi compañero de vida Salvador, a mi hija Matite, y a mis nietas Valentina y Sara, que hoy, como siempre, estáis conmigo. Y que bien, y que sabéis todo lo que os amo. Gracias a toda mi familia, que siempre, he tenido, he sabido, que era parte tan vuestra, como vosotras sois mía. Y gracias a todos aquellos que sin lazo de sangre, también son mi familia. Y por último, gracias a ti, papá. Un homenaje que llega tarde. Falecía asesinado en 1943 y tenía, seguro, un árbol genéticamente muy fuerte. Porque tengo que interrumpiros para pediros, en este caso, que compartamos también la alegría, no solo del reconocimiento, la que nos mostraba su hija Lucía, sino también la de la hermana del homenajeado, en este caso de Carmen Piña Cruces, que hace tan solo dos días, antes de ayer, el miércoles, cumplía la edad redonda de 100 años. 100 años. Y está aquí con nosotros, felicidades Carmen. Carmen está por aquí, no la podía saludar en la entrada, pero sé que está en el teatro y además es alumna muy activa nuestra de los talleres de memoria. Tuvo también su fiesta de cumpleaños, como digo, antes de ayer, el miércoles, y anda por aquí en el teatro. Lo dicho, felicidades y seguimos con el acto. Gracias. Medalla de Oro Venerable Hermandad de Penitencia de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, El obispo de Cádiz, que también lo era de Gibraltar, Lorenzo Armengual de la Mota, autorizó a los genoveses en el año 1722 a procesionar la imagen del Nazareno, desde Gibraltar hasta los terrenos de San Roque, el lugar conocido como Benalige. Actual barriada de campamento. Llegados a este punto y cuando quisieron retornar un grupo de devotos sanroqueños, se opusieron a ello, facilitando así la traída de la imagen hasta la ermita del Santo San Roque. En octubre de 1763, la junta de dicha cofradía remitió una carta al obispado en la que se le solicitaba sitio para una capilla en la parroquia, que hasta entonces tenía asignada Pedro Pérez Quiñones y que no había llevado a cabo. En dicho escrito se recordaba cómo se había rescatado y trasladado dicha imagen a la iglesia Santa María la Coronada. En el año 1865, el párroco Miguel Caballero de Luna y el coajuntor José Amor Ruiz jugaron un papel muy importante en la reorganización cofrade en torno a la imagen del Nazareno, ya que muchos visitantes llegaban a la ciudad atraídos por las procesiones. La hermandad con el nombre de nuestro padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores, que agrupaba todos los pasos existentes, quedó constituida el 11 de marzo de 1908, siendo párroco interino de San Roque don Manuel Aranda Oreda, trasladando en ese año al Señor Nazareno a la caridad, actual capilla de Nuestra Señora de la Visitación. El día 6 de julio de 1949 se refundó la hermandad de la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo y los dolores de María Santísima, siendo su hermano mayor, el médico don Fernando Marenco Pérez Cébar. Todos los pasos se encontraban en el entorno de Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. El Santo Encuentro fue instaurado en el año 1948 por el párroco don Francisco Muñoz de Arenilla, en la noche del Jueves Santo del año 1953. Salió en procesión nuestro padre Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores con el título del silencio. Como dato referente a esta imagen y también hecho muy conocido en esta ciudad, cabe reseñar que en mayo de 1955 el pueblo de San Roque se opuso al traslado del Nazareno a Madrid con motivo de una exposición sobre Gibaltá, temiendo que lo iban a devolverlo, como ya ocurrió con otras reliquias que se llevaron a dicha exposición. Hubo una oposición entre la mayoría de los sanroqueños, liderados por un antiguo mazón, por la que hicieron guardia en la capilla de Nuestra Señora de la Visitación, sin dejar salir a la venerada imagen. La historia le da a esta imagen un vínculo con la ciudad único y la lleva a ser la más venerada en la población y fuera de él. Son muchos los fieles que vienen a ver al Nazareno de San Roque y miles las promesas que van dentro, detrás de cada Jueves Santo, en el genuino Santo Encuentro. La imagen de Jesús Nazareno es el icono devocional más grande de todo el municipio de San Roque y un símbolo histórico de enorme significado, que en el presente año cumple el tercer centenario de su llegada a la ciudad. Recoge el galardón el hermano mayor de la cofradía, don José María Lara, y entregan don Juan Carlos Lujo, el alcalde de la ciudad, acompañado de doña María Teresa García López. Gracias. 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 A continuación, doña María Ángela Chosa Gómez intervendrá en nombre de todos los galardonados. Señor alcalde presidente, autoridades, galardonados, familiares y amigos. La vida consiste en ir cerrando ciclos y parece ser que ya nos toca. Cerrar el ciclo de la oscuridad y comenzamos otra vez a ver la luz. Ya empezamos a mostrar la sonrisa que hemos tenido oculta unos años detrás de una mascarilla. Afortunadamente hemos perdido el miedo a mirarnos a la cara y a sonreírnos y a tocar. Me ha correspondido el enorme honor de dirigirme a ustedes en nombre de las personas que de una u otra manera hemos sido galardonados en este día tan especial. Y quiero empezar agradeciendo porque la gratitud es la memoria del corazón y es ahí donde sin duda guardaremos el recuerdo de esta jornada, incluyendo las palabras de presentación que nos habéis dedicado. Preciosas palabras y un verdadero regalo. Un buen día, como ya he dicho, comienza cuando agradeces y cuando lo vives con alegría. Por eso he elegido una frase del Quijote para comenzar. Han de saber, amigo Sancho, que quien no sabe gozar de la aventura cuando le llega, no debe quejarse cuando pasa. Por tanto, me dispongo a gozar con vosotros de estos momentos tan emotivos. Agradezco, pues, el nombre de la Asociación Fuente María España, que cumple 40 años desde su creación, lo mismo que ha cumplido la variedad de los olivillos, una asociación implicada en el tema social, cuya directiva siempre ha estado compuesta por personas voluntariosas y luchadoras que han querido lo mejor para su barrio, organizando verbenas, charlas y lo que fuera menester. Agradezco, en nombre de Mari Carmen Castillo Saborido, más conocida como Mari Carmen de la Papelería Goya, y un recuerdo también para Mar, su paciente y encantador ayudante. Ambas consiguieron que la boya fuese una papelera de culto. Los que no han tenido la suerte de ser sus clientes echamos de menos su atención. También agradezco el nombre de José Luis Campoy, que es un vecino de Guadiaro que no tenía gusto de conocer, pero que lo tenía olvidado todo el tiempo. Muy ligado al deporte y que se ha volcado principalmente con el club deportivo Guadiaro. Personaje muy popular y muy querido al que conocen cariñosamente con el sobrenombre del gallo. Agradezco el nombre de Paca Flores Enrique, que viene de Taraguilla y representa la lucha y el trabajo de una mujer que en tiempos de dificultad no se ha mirado. También el nombre de Juan Costilla Sánchez, un pequeño empresario que es querido de manera especial igualeada, donde ha sido impulsor de actividades sociales y lúdicas y que fue aconsejado, como ya se ha dicho anteriormente, del primer ayuntamiento democrático. Gracias a la familia de Francisco Javier Lobo, de Javier. Por muy poquito tiempo no lo ha recogido él. Le habría encantado haber recibido esta mención a título póstumo. Buena parte de su vida la dedicó a los demás, luchando contra las adicciones desde su trabajo como pastor en la iglesia evangélica. Su partida tan reciente ha llenado de tristeza a todos cuando le conocían. A Javi aún se lo necesitaba. Agradezco el nombre de José Ramón Ramírez Torti, maestro como su padre, mi vecino. Comenzó muy joven como docente y se jubiló dejando un grato recuerdo entre sus alumnos. También fue un gran profesor de judo. Durante algunos años ejerció de concejal del Ayuntamiento de San Roque. El nombre de José Enrique García Sánchez Medrano. Es difícil referirse a la educación secundaria sin acudir a este profesor sanroqueño. Director por tanto tiempo del Instituto José Cadarzo y también concejal del Ayuntamiento de San Roque. Desde aquí le envío un abrazo en mi nombre y en el nombre de todos. Le doy un abrazo a tu padre. Gracias también en nombre de Eduardo López Gil, maestro, que ya nos ha contado unas cuantas cositas nuevas. Y gran estudioso de la historia de la ciudad, que además fue el primer alcalde de la restaurada democracia. Gracias en nombre de la familia de Bernardo Piña Cruz de Felicidades Carmen, a quien se lo homenajea a título póstumo. Era un sanroqueño del que se recupera su memoria. Luchador infatigable por la democracia. Fue víctima de la dictadura. Su historia y su legado se reencuentran en su pueblo. Gracias en nombre de la venerable hermandad de penitencia de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, que ha recibido la medalla de oro de la ciudad tres siglos hace que llevó esta imagen a San Roque. El Nazareno forma parte de la historia de este municipio, tal como se ha recogido en la reseña leída anteriormente. Y hoy nos unimos a la celebración de este hecho en la historia de San Roqueña. Y por supuesto quiero expresar mi enorme gratitud por que me hayan elegido para una mención. La recibo con mucha ilusión y con mucho orgullo. Sé que no estaría fácil de cantarse por unas personas. Cuando me puse a preparar esta breve disertación ninguna fórmula me parecía adecuada. Pero esta mañana he salido al balcón y al ver el paisaje que me rodea pensé hasta para nacer hay que tener suerte. Y yo la he tenido. Vivo en San Roque, un lugar privilegiado. Una de las primeras cosas que hago cada día es eso precisamente. Asomarme al balcón y desde allí mire esa increíble panorámica de 180 grados. Imagino que abro los brazos y si entorno los ojos siento que puedo abrazar la bahía. Mi mar tiene paisaje y tiene color según su estado de ánimo. Es azul pálido en los días que está de buen humor. Es gris cuando se enfade y se vuelve feroz hasta el punto de que las casas palidecen por su furia. O es blanquecino y mimoso gracias a las veladuras insinuantes del tarot. Ese visillo de nubes bajas que a veces trae el levante y que desdibujan y borran temporalmente el paisaje. Y que viene acompañado de la música de las sirenas de los barcos que se posicionan en el mar. Pero cuando llega la noche la bahía se engalana y se adorma de luz. Como si fuera una garrentilla de brillante expuesta sobre un terciopelo negro. Es muy fácil comprobar cuánta verdad hay en mis palabras. Solo hay que asomarse al mirador de los cañones. No creo que haya nada más bonito. Puente Mayorga es mi patio chica. Es el escenario de mi infancia. De mi juventud. El actual. El de siempre. Con las personas que han formado y siguen formando parte de mi vida. Un paisaje que se extiende desde Punta Mala en el campamento hasta Guadarranque. Haciendo parada en la colonia, por supuesto. En esos pocos kilómetros de costa está contemplada gran parte de mi vida que aparece a capricho. En una secuencia de diapositivas que solo se ve escudriñando en las viejas de la memoria. Mi madurez la vivo en San Troque. Y las personas que quiero y que me quieren están en ambos lugares. Porque solo hay una calle larga que no nos separa. Sino que nos une. Me gusta caminar por San Troque. Me gusta sentarme en la alameda y escuchar el sonido de la fuente. Me gusta observar las vistas desde el mirador. Me gusta pasear y saludar a las personas que me encuentro. Cuando subo las cuentas despacio. Cada vez más despacio evidentemente. Me acuerdo de mi abuelo que decía que San Roque hay que tomárselo con paciencia y buena conversación. Y eso es lo que hago. Echarle paciencia y buscar esa buena conversación. Es fácil coincidir con alguien con quien pararse e intercambiar algunas palabras. Aquí todos nos conocemos. Me gusta atravesar Taraguilla, llegar a la estación, ver su placita tan animada, llena de voces de niños jugando y de mayores contándose sus experiencias. Y sentarme a esperar la llegada del tren. Los trenes tienen ese toque romántico y nostálgico que me atrae. Me gusta toda la zona del baile de Guadiana, tanto el interior como la costa. Una mezcla andaluzica y cosmopolita que le da mucha personalidad. Pienso que este baile tiene una luz especial, quizás más mediterránea. Acaso sea por el río que la atraviesa. Ese río amplio que baja sosegado y azul recreándose en el paisaje y que va formando y modificando constantemente. Pues sí, hasta para nacer hay que tener suerte y yo la he tenido. Y como la memoria es selectiva, me permite elegir los recuerdos que quiero mantener a mano, para disfrutarlos a capricho. Cuando aparecen aquellos que no quiero recordar, los aparto e intento borrarlos y en su lugar profundo dibujar una sonrisa. Porque el mundo es más bonito de darle una sonrisa. Hoy, 20 de mayo de 2022, celebramos con orgullo el 316 aniversario de la Fundación de San Roque. Mi pueblo. Nuestro pueblo. Y tengan por seguro que no voy a olvidar estos momentos. Este día entrará en la caja de los recuerdos que quiero que permanezcan a mano. Y lo anotaré como uno de mis días favoritos. Y como he compensado con el Quijote, con él también voy a terminar. Sé breve en tus razonamientos, Sancho. Que ninguno es justoso si es largo. Gracias a todos y feliz día de San Roque. Gracias. 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 Tomamos el cierre. Ya estamos en la parte final. Pero eso me escapa Carmen. Así que no está. Luego. Bueno. Pues toma la palabra y tenemos ahora mismo la interpretación. Hola, Benia. Por parte de la Asociación de Almas de Casa Constancia y la Banda de Música de Jimena será interpretado el paso doble a San Roque, seguido del himno de Andalucía. Gracias. Aplausos. 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 No veo a Adyani por ahí, pero me confirman que sí era Carmen. ¿Cómo va a hacer la entrega? No, no, ya, ya, ¿no? Ah, que va, pero va a venir aquí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Amén. 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 A continuación se interpreta la herida de Andalucía. Les esperamos que se ponen en pie. Gracias. La bandera blanca y verde Vuelve en la ciudad de Andalucía. Adivina la piedra de Andalucía. Bajo el sol de nuestra tierra. Mi libertad. Se ha calcado. De mi tierra, mi libertad. Sea por la paz, sea libre, espacial y amabilidad. Nos hagan los tres queremos, volverás el hombre mínimo. Contra el dedo que hay un sonido, armadero del repito. ¡A la luz se lleva trabajo! Contra mi tierra, mi libertad. Sea por la paz, sea libre, espacial y amabilidad. ¡A la luz se lleva trabajo! Muchas gracias a la Asociación de Mujeres Constancia. Gracias a la Banda de Música de Jimena de la Frontera. Y vamos para ya concluir el acto desalojando el leccionario. Y ahora les dedico las palabras de despedida a todos. ¡Gracias! 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 Bien, pues ya para la despedida, permítanme unas últimas palabras. En este caso, para felicitar personalmente a todas las personas galardonadas, a todos los distinguidos. Felicidades, sumarme a este reconocimiento que se ha realizado en nombre de toda la corporación. Felicitar a todas las sanroqueñas y sanroqueños, a ese municipio que sigue creciendo, que somos ya más de 34.000 habitantes y que seguimos creciendo sin dejar nadie atrás, tratando de colaborar entre todos para que el bienestar sea global, sea general y que todas las familias tengan la igualdad de oportunidades que es lo que persigue este Gobierno y que es lo que persigue, estoy convencido, la totalidad de los grupos políticos. Y ahora, antes de ya marcharnos, les voy a recordar algo de la agenda prevista para estos días, donde vamos demostrando que San Roque es otro que va cambiando y que cada vez somos más participativos, que estamos en todas esas agendas que desde hoy vamos a desarrollar. A partir de las 8 de la tarde, en la Plaza de las Constituciones, en la puerta del Ayuntamiento Nuevo, con el Grupo La Cornet, con Calle Pureza, con Howley Rambles, mañana sábado, que es el día de San Roque, la festividad, el 21 de mayo, vamos a tener un espectáculo en la mejor plaza de todos de Andalucía, en esa plaza de todos emblemática que no tiene Callejón, en la plaza de todos de San Roque, un espectáculo de los caballos andaluces, en este caso de la Real Escuela de Arte Escuestre de Jerez, que les invito a que lo vean porque es una maravilla, sale poco de Jerez, lo hemos traído a San Roque, será a partir de las 6 de la tarde. Y luego, a partir de las 8, pues continúan las actividades más lúdicas, más conciertos, en esa plaza de las Constituciones, con la mala hora, con los piratas flamencos y con la perra blanca. Y además ha estado acompañados de los bares y restaurantes de San Roque, que les aconsejo que vayan y que prueben su gastronomía, y también de una fustra, de unas caravanas, para que los entrenamos, que también van a acompañarnos durante estas dos jornadas. Nada más, seguimos trabajando, seguimos luchando por un mejor futuro para las sanroqueñas y para los sanroqueños. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias. Se levanta la sesión. Ahora vamos a hacer fotos de familia. Se levanta la sesión, os quedáis los que queráis, los familiares, y yo mientras voy a ofrecerle un ramo de flores a Carmen Piña, mientras nos colocamos todos para esa foto de familia. Gracias. 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 Gracias.